Y muy bien, seguimos esperando aquí el sorteo del Gran Premio 25 de Mayo con otro de los protagonistas, Gabriel Verde, que va a presentar en este Gran Premio a Sixtham. Bueno, Gabriel, mucha expectativa, ¿no?, para correr este Gran Premio. Si bien la última carrera no fue la mejor, pero quizás se le puede echar la culpa al pasto pesado, ¿no? Sin duda la cancha, sin duda la cancha. El caballo precisa una cancha más firme. Por eso estamos pensando que si tenemos suerte de alzado que no llueva más y la cancha se acomoda un poco, vamos a hacer una buena carrera con el viejito. ¿Cómo llega Sixtham? No llega muy bien, llega muy bien. Trabajó el sábado su partida final, en la tercera Can San Isidro, de segunda vuelta, he hecho uno 14, un quinto, muy bien. Así que bueno, llega bien. Y la expectativa, digamos, teniendo en cuenta que es una carrera muy pareja, él viene de fracasar, las dos únicas veces que fracasó fue en el pasto pesado, en su historial, ¿no? ¿Vos cómo ves esta competencia? ¿Se puede redimir en esta pista? ¿En la cancha pesada? No, en la cancha de Césped. Sin ninguna duda, sí. Él llegó hasta a ganar la húmeda. Cuando está un poquito más firme, llegó a ganar en la húmeda. Un caballo que se volvió más profesional, no de grande. Claro, claro. Fue un caballito que al principio tuvo unos problemas de crecimiento, cuando era más potrillo, y se fue haciendo caballo y se fue haciendo más galopador. Qué raro en un sevijalo. Hay muy pocos. Pero este salió así. ¿Va a ser el sevijalo que le dé el primer grupo a uno? Dios te oiga. Dios te oiga. Sería muy bueno porque la gente es una gente espectacular, la del paraíso, y se lo merecen. La verdad que se lo merecen. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes. Pasó la palabra del entrenador de ZigZang, Gabriel Verde. Continuamos aquí esperando el sorteo del Gran Premio 25 de Mayo.